Y sin duda el tema del momento es el Congreso, es la tan mentada ley base, la ley pasta base, diría un diputado trasnochado. Esta ley base que el gobierno nos viene diciendo que es la clave para que pueda empezar a gestionar. Muchas cosas tiene adentro, pero nos va a ayudar a entender básicamente de qué va y sobre todo qué va a pasar. Yo estoy muy preocupada con esta votación tan observada que tuvo en la Cámara de Diputados, si esto puede trabar el tratamiento en el Senado. Bueno, para eso nos comunicamos con José Di Mauro. José es director de la revista El Parlamentario. Hace mucho que existe la revista El Parlamentario. Han palpitado un montón de gestiones legislativas con muchísimos presidentes en el haber. Y bueno, me interesa mucho su mirada y sobre todo la información. José, ¿cómo te va? Gracias por estar en Campo Minado. Adri Balaguer, te saluda. Hola, Adriana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, todo bien acá. Acá viviendo estos días tan agitados en el Congreso que, bueno, uno se entusiasma cuando suceden este tipo de cosas, más allá de que es muchísimo trabajo. Pero a ver, ayúdame a entender. Digo, hubo una votación. Bueno, no nos vayamos a las extraordinarias. Vayamos a la inmediata que es un paquete que vuelve, a ver, centrifugado, con concesiones, negociado, por fin, para ser posible. Se vota, diferencias en particular, pero sale un proyecto votado por la mayoría. Y después, al día siguiente, se observa esa votación. Sí, mirá, si me das dos minutos... Todos los que quieras. Bueno, porque justamente cuando supimos del tema, que había llamado la atención la votación, pero bueno, lo que llamaba la atención fundamentalmente era que se lograra incorporar ese artículo, yo estaba escribiendo justamente lo que estaba sucediendo y lo estaba escribiendo como diputado rechazó. Así tal cual. Y cuando terminó la votación, ¡oh! Digo, hay que cambiarlo. Lo escribí a todo, lo revertí. Pero bueno, la votación arrojó un resultado de 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones. ¿Cuántas abstenciones? 69. Entonces después, durante el fin de semana, surgió ese detalle de que estaba mal. Entonces lo que particularmente hice fue mirar de nuevo el video, a ver si algo había sido irregular y viendo la taquigráfica. Todo lo que pasó en esa situación quedó consignado. O sea que es todo, todo fue a la luz del día. Inclusive fue a las 13.54 terminó esa votación. O sea, bien, bien a la vista de todos. Lo que había sucedido en esa situación fue... Terminó. Tenemos el acta definitiva. Cuando se vota, normalmente pasa que muchos votos no quedan consignados en el sistema electrónico. Entonces le piden a cada diputado de los que no quedaron consignados que digan al viva voz qué es lo que habían votado. Entonces, y ahí fue lo extraño para mí, lo fundamentalmente extraño de lo que sucedió fue que 80 votos, sucedió con 80 votos que tuvieron que precisarlos. O sea, es una cantidad extrema lo que sucedió. Pero bueno, pongamos que eso quedó, cada uno consignó el voto a viva voz qué es lo que había votado. Esto de consignar el voto a viva voz se hace siempre en qué situación, cuándo. Cuando termina cada votación siempre quedan algunos colgados que no... O por error del diputado que no se lo vio bien o por alguna cuestión queda y ahí lo ve el presidente de la Cámara. Pero yo pensé, digo, el tablero donde se reflejan los votos no es infalible ni ahí. Sí, no, no es nada infalible, pero en ese momento no queda consignado, no se establecen. Recién lo dice el voto, cuando termina ese repaso. El tablero lo que vale es cuando termina ese repaso de los números. Entonces, ahí pasa lista, por orden alfabético va repasando todos los legisladores que quedaron sin votar, supuestamente. Y lo dice, ahí terminó todo. Y cuando termina eso, para mí es el error que se da, es que alguien, que una diputada del PRO, con toda buena intención, pero levanta la mano y dice que no había... Entonces, el presidente de la Cámara le dice a Dayana Fernández Molero, le pregunta su voto negativo, dice ella. Y quiere hablar, le dice, no, no, ya pasó el tiempo para hablar, para fundamentarlo. Le dice que no. Entonces, y a partir de ahí, es de ese voto negativo, porque en realidad Fernández Molero había estado ausente en la votación. O sea, ahí no tenía derecho a votar, de nuevo, a votar. Ella ya había votado con su ausencia. Esa fue la primera. Y ahí él sigue repasando 14 diputados en total. Él sigue por la diputada Parola, que es de Unión por la Patria, y dice, ah, me abstengo. Y sigue pasando. Entre ellos, por ejemplo, Germán Martínez, que dice que se abstiene. ¿Qué es lo que había pasado? En realidad, estos 14 diputados habían estado ausentes en la votación. Ah, no, pero si ya están ausentes, ya fue. Y ya fue. Entonces, de alguna manera, volvieron a votar. De los 14, 3 votaron en contra. Que fue Fernández Molero, Germán Figueroa Casas, del PRO, y Beltrán Benedict, que es de la Libertad Aria, a la Avanza. Esos tres votos, si uno quiere, se podrían incorporar a los 77 en contra que había habido. Entonces, ya se harían a 80. Recordemos, 82, 77, 69. Sí. 82 ahora, ahora estamos en 82, 80, 69. De los, de esos votos, de esos tres los pusimos en el negativo. Sí. De los, los, hubo dos de esos, dos diputados, los chaqueños. Sí. Este, de Unión por la Patria, Aldo Figueroa, Aldo Leiva, y este, y la diputada Chomiak, que votan, que se abstienen. Pero ellos ya habían votado afirmativo. Claro, no pueden cambiar el voto. No se puede. Pero entonces, esto no sirve. No, déjame, a ver. Me agarra la ansiedad, me agarra la ansiedad total. Sí. Entonces, estos dos votos se le restarían, se le podrían restar a los positivos, entonces quedarían 80, ahí tenemos 80, 80, 69. Sí. Y los, este, y de esos 14 votos entonces, que no valieron, que esto es lo que hay que consignar, que no valieron. Que se habían, que supuestamente se habían abstenido, ¿no? Claro, que habían estado ausentes y que votaron después, tarde, de los 14 a los que se les tomó lista. Después, este, eran 11 que terminaron absteniéndose, entre ellos Germán Martínez. Entonces, si le sumamos esos 11 a los 69, ahí nos da 80. Entonces queda 80, 80, 80. Claro. Es una cosa insólita. ¿Qué es lo que pasa? O sea, para mí el error de Menem, yo ahí ya no sé, esa no se le adjudicó Menem, sino a los que lo asesoraban, a los que están rodeándolo y que son los que se tienen que dar cuenta. Bueno, es él, es él el que tiene la voz cantante, digo, no le podemos echar la culpa al entorno, ¿no? Lo que no tenía que hacer era tomarle lista a esos 14, porque hubo, me parece que hubo una cierta picardía de algunos, porque algunos se dieron cuenta, me parece que Fernández Molero, que es nueva, por ahí no se dio cuenta de que habrá entendido que los demás estaban votando tarde y que ya no había votado y votaba ahora. Pero Germán Martínez sabía bien lo que estaba haciendo. Y él les dijo como que, bueno, me abstengo. Cambió, o sea, él había estado ausente en la votación y se abstuvo. Lo que dice Leiva, por ejemplo, el diputado Leiva dice, nosotros habíamos votado a favor con la diputada de mi provincia, habíamos votado a favor, pero porque no había una consigna del bloque. Pero después, cuando vimos que el diputado, que el presidente del bloque, mandó votar, mandó abstenerse, ahí cambiamos el voto. Eso es falso, porque él cuando vota, inclusive se dio la cosa graciosa que cuando lo dice Martín, Martín lo nombra como Ana Leiva. Entonces se ríen todos, dice, no, no, perdoná, Aldo Leiva, y dice, mi voto me abstengo. No dijo, lo que tenía que haber dicho, y los 14, eso sí podíamos retratar. Ahora, José, nada, digo, la sensación es que, digo, hay una instancia de votación y después no podés cambiarla. O sea, realmente, el tema es que hasta ahora, hasta el momento, nadie presentó una impugnación a esta votación en la justicia. No, porque realmente, en realidad, es todo legal, y fue un error, digamos, de lo, digamos, lo de error, llamémoslo, de parte de los diputados que vuelven a votar. Eso queda consignado en el acta, en el acta figuran todo, el resultado definitivo fue 82, 77, 69, y abajo de todo dicen, cantaron a viva voz estos diputados. Y todos los 14 diputados ya habían figurado ausentes. Entonces, o dos de ellos habían votado, en realidad, y habían votado y cambiaron el voto. Vos podés cambiar el voto, la verdad es que podés hacerlo, a viva voz, si te equivocaste. Ah, es legal, es legal hacerlo. Es legal, es legal, pero tenés que decirlo. Cambio mi voto. Rectifico porque me equivoqué y marqué así. Entonces, eso se puede hacer, pero no fue el caso. Pero uno tiene una sensación de echa la ley, echa la trampa, pero de aquellos, ¿eh? Bueno, así es. Eso fue lo que me parece que es un poco para empiojar un poco la situación. Y ahora, por ejemplo, hoy también hubo una presentación de Unión por la Patria, diciendo que se modificó el texto que llegó al Senado. El texto que llegó al Senado tiene algunos cambios de sintaxis, que en el repaso lo corrigieron. Pero eso tampoco se puede hacer. Y ahí ya estar haciendo un planteo ante el presidente de la Cámara para que retire el proyecto enviado, el texto enviado al Senado, y que vuelvan a mandar el original. Que en realidad, aparentemente, son cuestiones sintácticas. Bueno, qué bárbaro. Bueno, así llegaremos a la ley. ¿Vos creés que hay ley antes del 25 de mayo, que es el día del Pacto de Mayo, donde el gobierno quería que esto estuviera resuelto? Creería que sí. Creería que sí. Bueno, los tiempos ahora, esta semana, hoy, ahora, a las 2 de la tarde, si a las 2 de la tarde empieza una sesión informativa, una reunión informativa del plenario del Senado, va a estar el ministro del Interior y otros funcionarios, o sea, va a haber un desfile de funcionarios hoy y mañana, y después el jueves. Ah, mañana nada, mañana paro. No, mañana también. Mañana también. Mañana también. ¿Y el jueves que hay paro? No, no, igual están acá, que supuestamente va a haber, está convocada la reunión del plenario a las 10 de la mañana, y después cuando termine, la idea es dictaminar ese día, o sea, son dos leyes que van a tener que dictaminar, primero un plenario, después la comisión del presupuesto y de Hacienda, y una vez que dictaminen ya está para que 7 días después haya sesión, se supone que tendrías que ser el jueves 16. Bueno, qué bárbaro. Ahora, vayamos al fondo de la cuestión, ayúdame a hacer brevemente un punteo de qué tiene esta ley, por qué es tan ansiada, tan polémica, hasta ahora, digo, ¿qué tenemos? Reforma laboral. Reforma laboral, sí. Superpoderes para el presidente de la nación. Sí, son para tres cuestiones, y emergencia en cuatro. Estado de emergencia en cuatro. Tenemos también el RIGI, ahí es una de las cuestiones que despierta posiciones encontradas, pero es una de las herramientas que encuentra el oficialismo para lograr votos dentro de Unión por la Patria. A ver, ¿qué es el RIGI? Expliquémosle a la gente. El RIGI es un régimen especial para los inversores, entonces que termina beneficiando a las grandes empresas, por eso algunos cuestionan que va contra las pymes, por ejemplo, pero les interesa mucho sobre todo a las provincias mineras. Por eso que cuando pasó por diputados, esto consiguió, por ejemplo, el voto de los catamarqueños. Ahí consiguen los catamarqueños de Unión por la Patria. Entonces, en este caso, ya por ejemplo, uno imagina que los votos para la aprobación están en general, y para la particular va a conseguir, ahí sí se dispersan un poco el que votó a favor, vota en contra, en algunos temas puntuales, el RIGI, por ejemplo, pero ahí va a conseguir, allá por el norte o por Catamarca seguramente, algunos votos del propio Unión por la Patria. Me encantó, me encantó en resumen. Yo les dije a los oyentes que íbamos a llamar a alguien que sabía de qué va la cosa y además es clarísimo explicándoles un genio a José Di Mauro. Muchas gracias por haber estado en Campo Minado, una vez más. Muchas gracias, muchas gracias a vos. Y bueno, hablamos cuando se apruebe. Eso, y que te siguen y que busquen la información los oyentes a través del parlamentario, que están en las redes. ¿Cómo los puede encontrar? Estamos en la web como parlamentario.com y en Instagram como el parlamentario, en Twitter también el parlamentario. Me encanta. Bueno, atentos entonces a seguirnos también en las redes. Un beso enorme, José. Muchas gracias. Gracias, a todos. Hasta luego.